Hola que tal amigos los saludo nuevamente desde México y bueno pues ahora les traigo un vídeo en donde voy a hablar de los 10 errores más comunes que se cometen en el acordeón piano o acordeón de teclado y también voy a decir cómo podemos corregir esos 10 errores si les gusta este vídeo suscríbanse a mi canal activen la campanita y den manita arriba muchas gracias y vamos a comenzar primer error muy bien el primer error tiene que ver con la postura del acordeón si muchos acordeonistas tienen esta postura entonces tocar el acordeón de esta manera se vuelve muy incómodo porque porque cuando llego a esta región de las teclas agudas es muy difícil porque la pierna derecha me está impidiendo tocar con libertad si entonces lo que ustedes tienen que hacer es tener el acordeón lo más vertical que se pueda y cargado hacia la izquierda esto les va a dar libertad para tener mejor control sobre las teclas tanto graves como agudas el otro error de la postura está en el brazo este es muy muy común muchos acordeonistas tocan de esta manera así pero qué pasa cuando llego nuevamente a las teclas agudas esta posición me impide tocar con libertad lo ven en cambio si ustedes tienen esta posición miren el brazo alineado con la muñeca y los dedos esto les va a dar muchísima libertad para tocar en cualquier región del teclado si aquí ya no se preocupan por tocar teclas agudas o graves lo hacen con la misma facilidad si pero si están así es muy complicado entonces cómo corregimos estas dos cosas acordeón vertical y lo más cargado a la izquierda y la mano alineada brazo con muñeca y dedos de esta manera van a tocar muy cómodamente el segundo error que es muy frecuente es el mal manejo del fuelle no hay peor cosa que escuchar un acordeonista que no sabe utilizar correctamente el fuelle si porque es como si un cantante estuviera cantando y en cada sílaba estuviera respirando si hay muchos acordeonistas que hacen esto entonces no hay un control de esto si como como corrijo esto siempre tengo que pensar en frases musicales imagínense que mi frase musical es una escala de do mayor de acuerdo do re mi fa sol la si do si la sol mi fa mi red o esa es mi frase entonces el fuelle tiene que abrir mientras esté la frase termino y si la quiero repetir ahora ahora lo hago cerrando lo que no se vale es que a la mitad de la frase yo cambie sí porque es como estar hablando y comiendo pinole a la vez no es posible entonces recuerden esto definan sus frases musicales y eso es también lo que va a determinar hasta dónde van a abrir el fuelle terminando esa frase pueden cerrar antes no bueno otro error que se comete es tocar con demasiada fuerza en los dedos recuerden que el acordeón por su naturaleza no requiere de demasiada fuerza en los dedos porque al final quien nos da el volumen es el fuelle si yo quiero un forte jalo muy fuerte si quiero un piano lo hago con muy poca fuerza ok entonces no importa vean aquí estoy presionando con toda la fuerza del mundo pero de qué me sirve si no estoy abriendo el fuelle ok entonces no toquen con demasiada fuerza al menos no en principio ya después ustedes pueden controlar eso pero en principio toquen por encima si requieren hacer un forte entonces jalen con más fuerza ok pero los dedos siguen atacando con muy muy poquita fuerza recuerden que ustedes deben de cuidar sus manos sus articulaciones si ustedes la están sometiendo a mucha fuerza en cada ensayo en cada evento que tengan va a llegar un momento en que sus dedos ya no van a funcionar igual que la primera vez así que vamos a cuidar mucho las manos y toquen con mucha suavidad toquen sin mucha fuerza su acordeón el siguiente error va muy relacionado con el anterior ok que tiene que ver con la tensión en los dedos en el error anterior hablamos de la fuerza ahora hablamos de la tensión hay gente que toca así no y toca algún acorde y tocan así entonces hasta quien lo ve le duelen las manos solo de verlo porque es demasiada tensión y eso se proyecta tanto en el sonido como la imagen que estás dando como acordeonista ok entonces siempre deben de tocar con una relajación de dedos así ok nunca así los dedos más difíciles de controlar por lo regular son el pulgar así que hace esto este esto es mucha tensión y el meñique el meñique puede estar todo el tiempo así así que ustedes pueden optar por algunos ejercicios como colocar el pulgar e ir tocando el resto de los dedos o también el meñique e ir tocando los demás o los dos o los dos si al final lo que ustedes deben de conseguir es que sus dedos toquen sin levantarse sin generar esta tensión así ya sea que toquen una escala o acordes o arpegios pero siempre tratar de mantenerlos lo más al ras posible del teclado muy bien el siguiente error tiene que ver con los bajos muchos acordeonistas tocan de esta manera entonces no se entiende nada o un vals no entonces lo único que estamos logrando es opacar la melodía si que es lo más importante en las canciones populares o en los valses si lo más importante es la melodía ok y esto es el acompañamiento entonces no tiene por qué resaltar demasiado y lo que estamos logrando al hacer ese tipo de toque es opacar a la melodía entonces es cierto que la música popular el vals francés el vals musset si requiere más peso en la izquierda pero eso no quiere decir que opaque a la derecha por ejemplo ok aquí lo que hago es si hago un bajo largo pero los va los acordes los hago muy cortos y normalmente en la música clásica no se hace ese tipo de bajo tan largo se hace un poco más corto de hecho muy corto entonces dependiendo del estilo musical que ustedes estén tocando deben de respetar los bajos si es música popular lo pueden hacer más largo pero los acordes cortos si es música clásica tendrían que ser más cortos si tocan una polca por supuesto tendrían que ser cortos el sexto error es mala digitación he visto yo a muchas personas que utilizan por ejemplo las terceras con estos dedos nada más no pues es imposible o sea tocar si tengo cinco dedos y nada más utilizo dos esto pues nos estamos limitando totalmente así que es muy importante que ustedes aprendan a utilizar sus cinco dedos incluso el meñique que si es difícil pero bueno hay que utilizarlo si ven si yo hago una tetra acorde de terceras estoy utilizando mis cinco dedos también si hago una escala ok si hago una escala diatónica utilizar la digitación correcta eso es muy importante porque de una digitación correcta ustedes deben utilizarlo dependen de que el pasaje salga muy bonito y que además tenga expresividad así que mucho ojo con la digitación error número 7 esto tiene que ver con la válvula de aire si el uso incorrecto de la válvula de aire este botón es solamente un auxiliar si para cuando nosotros ya terminamos de tocar entonces ya lo cierro sin generar ningún sonido pero hay gente que lo utiliza mientras está tocando digamos está tocando sobre todo en la música norteña sucede eso está tocando algún pasaje y hace entonces hacen esto y no dejan fluir la música recuerden lo que decíamos las frases musicales en uno de los primeros errores de los que hablábamos debemos de dejar que la frase fluya etcétera pero hay mucha gente que incluso le quita los botones a esto para tener mayor facilidad para cerrar pero eso no es correcto entonces nosotros tenemos que aprender a manejar bien nuestro fuelle pero sin utilizar la válvula de aire este error tiene que ver con la falta de regularidad en el pulso si yo hago un ejercicio ok muchas veces los alumnos o los estudiantes del acordeón hacen esto entonces cuando se sienten seguros van tocando a un pulso y cuando se sienten inseguros se detienen y luego lo retoman y vuelven a retomar el pulso entonces eso es muy malo para el estudio porque se van a acostumbrar a tocar de esa manera cuando sientan algo que es cómodo lo van a tocar a la velocidad correcta pero cuando viene lo difícil le van a bajar eso no puede ser posible porque cuando estén con el grupo tocando no le van a decir esta parte la vamos a tocar más bajita porque no me sale todo tiene que salir al mismo pulso entonces yo les aconsejo practicar con el metrónomo y siempre muy regular para que todo lo que toquen lo hagan de esta manera error número 9 esto tiene que ver con la mala posición del pulgar hay gente que toca el acordeón de teclado como si fuera acordeón de botones en el acordeón de botones diatónico se acostumbra a poner el dedo en el diapasón de esta manera e ir tocando por la disposición de los mismos botones aunque también se puede usar el pulgar pero en acordeón de teclado no tenemos el dedo pulgar para poder usarlo así que no lo coloquen aquí jamás utilicenlo siempre en la misma posición que los demás dedos porque también juega y juega un papel muy muy importante así que este error quítenlo si alguno de ustedes lo tiene no lo haga por favor muy bien este error es muy triste pero desafortunadamente sucede mucho y tiene que ver con que muchos acordeonistas le quitan este sistema a su acordeón le quitan los bajos si porque porque quieren más válvulas de aire aquí nada más tienen una y aquí ya tendrían hasta 120 válvulas de aire entonces por eso se los quitan pero esta es una de las cosas más importantes del acordeón de hecho es lo que le da el nombre se llama acordeón porque aquí podemos formar acordes con un solo botón podemos formar un acorde mayor un acorde menor un acorde de séptima y un acorde disminuido entonces yo les aconsejo que si ustedes tienen un acordeón sin bajos puedan conseguir uno que sí tenga y aprendan a tocar con las dos manos ya que es un instrumento autosuficiente es cierto cuando tocamos con un conjunto a veces podemos prescindir de ellos pero si quiero tocar solo puedo ocuparlos y puedo hacer una fiesta con mi puro acordeón así que espero que se los pongan o consigan alguno que sí los tenga bueno pues estos fueron los 10 errores más comunes que se cometen en un acordeón piano o acordeón de teclado y la manera de corregirlos recuerden que ustedes pueden inscribirse a mi curso aprende acordeón desde cero a un precio bajísimo es un curso de vídeo bajo demanda que tiene más de 100 clases en vídeo y que constantemente se está actualizando y aumentando además ustedes tienen cupones de descuento aquí en la descripción encontrarán toda la información para inscribirse a mi curso muchísimas gracias y los veo en la próxima